Hasta el 2015, un día, el corazón, después de trabajar, fui a casa de un amigo y estuve allí, que estuvimos admirando un móvil. Cuando regresé a casa, me dio una parada. A los pocos días de ingresar, no recuerdo bien, me tuvieron que poner la ELMO, la asistencia para el corazón, y ya de ahí estuve esperando nueve días para un trasplante, que a mí esos nueve días me se hicieron eternos, porque tú estás ahí, que viene el corazón, pero sabes al otro lado lo que hay. Quiero agradecer al equipo de la UCI, que algunos días aquello era una fiesta para mí. Todo lo que una persona normal puede hacer, lo hago yo ahora mismo. Lo más bonito es poder disfrutar de mi familia, de los amigos, de todas esas personas que siempre han estado ahí detrás. Yo el trasplante fue el 28 del 6 de 2018, mi trasplante. No llevamos ni un año. Mi trasplante ha sido bien, yo tengo tiempo en la UCI, y ahora estoy muy bien, haciendo deportes, que antes no podía también, como hermano. Yo últimamente me he cansado mucho también. Gracias. 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 Gracias.